Bueno, muchas gracias Lagarto. Seguimos aquí en esta esquina tan popular y escuchando a los vecinos, como siempre, llegó Julieta, desesperada, porque su hermano, Pablo Pacheco, tiene 37 años y sufre desprendimiento de retina y se tiene que operar con urgencia. O sea, tanta es la urgencia que se tiene que operar hoy, pero para eso hay que juntar dinero para poder hacerlo, porque hay una historia en el medio de clínicas, clínicas privadas, también hospitales, que no se ha podido realizar. Pero nos va a contar Julieta un poquito cómo sucedió todo y cuál es la urgencia en este caso que necesita Pablo. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Bueno, les cuento más o menos la historia. Bueno, Pablo tiene 37 años, él tiene miopía progresiva. Desde que tiene 13, 14 años, o sea, que él tiene una enfermedad en su vista. Hace 7 años fue operado del ojo derecho en el hospital clínicas, en el cual lo dejaron avanzar bastante, que mi hermano de ese ojo, después de la operación, le quedó una mancha en el medio del ojo. O sea, que Pablo del ojo derecho ve solamente a los costados. Después de 7 años, ahora hace un mes y medio, él se hizo anteojo de nuevo, estaba todo bien hasta ahí. A más o menos hace 15 días atrás, un poquito más, empezó con esta molestia en los ojos. Se fue al clínicas, donde fue que a él operaron. ¿Qué pasó? A Pablo le hicieron fondo de ojo, le decían que tenía miopía magna. Es lo que está diagnosticado en el certificado que le dieron. Que hicieron reposo, que la retina estaba finita, pero que no se había desprendido. Así fue dos y tres veces. Al cual él sigue con esa molestia, a lo que toma la decisión de ir a un particular, que sacó turno con el médico que lo había operado. Bueno, consiguió turno el día miércoles pasado, la semana pasada. Cuando lo ve el doctor, le hace el estudio correspondiente, en el cual le dice que Pablo tiene desprendimiento de retina. Que necesita ser operado urgente para que no pase lo que pasó en el otro ojo. O sea, ni bien Pablo ve algo en el otro ojo, pero solamente a los costados. ¿Y él puede perder la visión si no se opera con urgencia? Sí, Pablo puede perder la visión porque es como, a ver, el desprendimiento de retina. Antes de eso se le desprendió el vitro del ojo. Que eso me explicaba mi hermano, que lo explicó el doctor, que va alargando como un líquido, que va tapando el ojo. Si eso llega a la mitad del ojo, Pablo pierde la vista. O sea, queda prácticamente ciego. ¿Cuánto dinero tienen que conseguir para poder operarse hoy? 350 mil pesos. Para que lo operen. Pablo tiene el turno hoy a las 2 de la tarde para ser operado. Así que por eso acudí a ustedes, ya que de otro lado no conseguimos ayuda. Para que el que lo pueda ayudar, todo suma, todo es un granito de arena y vamos a estar más cerca de la operación de Pablo. Ahí entonces escuchábamos la historia, la necesidad también que tiene esta familia. Una familia que trabajan todos, ¿no? Sí, trabajaba mi cuñado con mi hermano. Somos aparadores, hacemos calzado. Bueno, esto lo paralizo todo. Hace más o menos, como te contaba, tres semanas más o menos. Que no hay ingreso porque el ingreso de la casa era el que ellos trabajaban cociendo. Tanto como mi mamá, que te contaba recién. Y yo también trabajamos todos en lo mismo. Y hay que sumarle a esto que la esposa de Pablo también tuvo un problema. Sí, Claudia hace un tiempo tuvo un infarto miocardio en el cual, bueno, tiene que seguir un tratamiento para ponerse un estén. Pero con todo esto de Pablo se atrasa todo y, bueno, también tiene una nena de 10 años que es la preocupación de Pablo. Porque Pablo está muy deprimido con el tema de esto porque no sabe de qué va a vivir. Hoy en día con este problema que tiene ahora, el de juntar la plata, es todo un tema. Bueno, ahí está entonces el lagarto apelando, por supuesto, a la solidaridad de la gente, ¿no? Bueno, muy bien. Ahí hay un teléfono de contacto, hay un teléfono de contacto. Y también hay alguna red social, algo para ubicarlo a él. Sí, ahí... ¿Te están llamando por esto? Sí, sí, me están llamando. Bueno, 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 ahí está. Bueno, listo, listo, listo. Hay una esperanza de luz entonces. Bueno, bueno, preguntale si hay alguna red social y después en todo caso nos decís, después nos decís.